Ataca el espacio, Ceballos, goooooool Goooooool De Liga, el remate de Ceballos se desvió Se lo voy a dar a Ceballos, al hijo de Pancho porque tuvo Intención de rematar cruzado, gana Liga de Quito, 1 a 0 con un desborde formidable De Padilla en la derecha y San Lorenzo durmió en el arranque del segundo tiempo Gol de Panchito Ceballos, Liga 1, San Lorenzo 0, Ceballos El origen es el mal pase de Navarro que termina con la pelota en el lateral De ese lateral ocurre todo esto que vemos a continuación La pincha el propio Ceballos y va al área y él recibe el pase Para mí, queriendo sacar las piernas, le termina pegando a Cachete Morales esa pelota y la desvía Ahí, la levanta y le cambia la trayectoria El que viene de frente al arco de Ceballos Se desvía, para mi gusto, en su compañero Pero es una muy buena acción de Padilla, destacable Y Ceballos llega de frente para abrir el marcador Pisó el área a Ceballos y Liga de Quito Factura De aquella acción en la cual Navarro, en vez de tirarla lejos La quiso tirar al lateral y se le fue ancha Sigue Pipi Barriento, Romanioli Al arco, Ávila, gol Gol De San Lorenzo El Chimi Ávila empató 1 a 1 en Buenos Aires, lo hizo Ávila Ha metido uno de los hombres en los cuales confió Guede para este recambio Entró hace un ratito el Chimi Ávila, el Rosarino Y sacó un muy buen remate de afuera del área para empatar el partido Pudo aprovechar una de las chances que tuvo San Lorenzo Una acción donde Todo San Lorenzo en campo contrario Tocó la pelota de izquierda al centro Del centro a derecha Participaron en la finalización de la jugada Prosperi, Romanioli y Barrientos Y a puro toque, el hombre que esperaba afuera y sin marca Pudo elegir el palo a donde pegarle y clavarla allí Muy difícil para Viteri Muy buena jugada que terminó un gol Y la pared armaron abajo, Profe, Romanioli Y gran devolución de Barrientos Y pudo convertir el Chimi, que era su cuenta pendiente en San Lorenzo Su primer tanto Lo gritó poquito igual el Chico